¡Ay, ay, ay! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Lonza por Tentosa! ¡El giro en un segundo! ¡Papita! ¡Mané y Tostón! Está buscando altura. ¡Ay, ay, ay! ¡Tardó mucho! ¡Ay! ¡Amanicó la brisa! ¡Se descuidó, que es lo importante! ¡Payton! ¡Se sale con la suya! ¡Qué patada! ¡La barbilla con extensión y con tirantes! ¡Ahora sí es todo! ¡Ahora sí! ¡El canguro! ¡Qué azotón! ¡Pobre Coxys! ¡Papita, maní y Tostón! ¡Es todo! ¡Vean cómo le cruza las piernas para hacer una variante de un súper cangrejo! ¡Ya está! ¡Joda con la rodilla! ¡Ah! ¡Esto otra vez! ¡Qué debacle! ¡Para no variar! ¡¿Qué va a ser?! ¡Ahora sí lo voy a venir! ¡Qué codazo loco! ¡Esto complica las cosas! ¡Porque los ánimos estarán mucho más caldeados en la lucha de campeona contra campeona que veremos más tarde! ¡Qué belleza! ¡Qué ven mis ojos! ¡Cuánto lujo! ¡Qué magnífico! ¡Esto! ¡Es el campeonato de los Estados Unidos apropiado para una leyenda como yo! ¿Y saben qué? ¡Amigo! ¡Yo no puedo esperar para vencer a Apolo en el Champions Rules! ¡El Show de Horror! ¡Fuera para la calle! ¡Buena combinación de mis caballos! ¡Ah! ¡Recao para Eric! ¡De la nada! ¡Popita, maní y tostón! ¡Ah! ¡Qué desparpajo! ¡Seis un nueve! ¡Devaluado de más! ¡Porque la mala intención me lo devalúa a los ojos! ¡Oh! ¡Contra Plexiclas! ¡Super plancha de Misterio! ¡No voy a contar! ¡No voy a contar! ¡No voy a contar! ¡Esto fue una trapocería! ¡No, no, 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 no! ¡Desventaja de cuatro contra dos! ¡Henry Mysterio! ¡Yo solo quiero que tú sepas! Que yo estuve allí para ti Y tú no estuviste allí para mí Y en la bomba ¿Qué hiciste? Me prometiste algo Dijiste Que pedirías tener un combate contra mí ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó? Estoy en la lista del desempleo ¡Eso fue lo que pasó! ¡Por favor, no me empujes! ¡Ah! ¿Y qué te parece ahora? ¡Seth! Tengo la estipulación perfecta Para nuestro combate El show de horror de Extreme Rules Muy simple Ojo por ojo Eye for an eye Ojo por ojo Tú me dañaste mi ojo Y después fuiste detrás del ojo de mi hijo Yo voy a llevarlo todo un paso más allá Arrancar el ojo con mis propias manos Y eso es lo que yo llamo un sacrificio Como siempre digo Si quieres hacer reír a Dios Cuéntale tus planes ¡No! 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 ¡Claymore portentosa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! Oye, para no querer pelearse Lanzó una Claymore demasiado malévola Muy rápida ¡Baili se va a repetir! ¡Oh, lanza! ¡Lanza de Kyrie! Sasha no iba a hacer nada ¡Kyrie! ¡Uno! ¡Y dos! Y le montó el cuerpo encima Llegó la cuenta de tres La ganadora es la campeona de Raw Asuka La ganadora es la campeona de Raw Asuka